Yo le voy a proceder a dar lectura a algunos párrafos de su declaración judicial. No la declaración de la comisaría, sino su declaración judicial. A ver si se me ratifique o no los términos. Sí. Usted, en mi cuadro de instrucción, dijo, Adelina se puso remar, estaba muy nerviosa, alterada, le mandó un mensaje que decía que tiene que haber sido el padrastro. Ella estaba muy nerviosa. Yo lo volví al mensaje porque no me gusta excusar, sin saber. Nunca tuve acceso al audio de WhatsApp que mandó a Adriana. Adriana habla con la madre y le dice que el padrastro le acaliciaba a la nena. Eso le preocupaba a Adriana. Eso es lo que tuve que decir porque me habían amenazado. ¿Por qué se sentía amenazada? ¿También en el juzgado? Sí. Porque estaba el policía conmigo, a los dos miembros. O sea, ¿y todo esto es un intento por las amenazas? Él me amenazó la policía, me amenazó. Y yo le pregunto, ¿en el juzgado de instrucción? Sí, es que él me dengubó, la instrucción me acompañó. ¿No dice que te trató solamente con las juezas? Delante de la juventud, yo le dije. Eso le dije. Y después le pregunto al juzgado si usted le dio alguna connotación sexual a esos manuseos, que dice que sospechaba de los manuseos y que le dio un contenido sexual en lo que le había cortado. Eso lo contaminó, que quedamos las juezas, estábamos a los dos horas. O sea, que le conoce bien a todos los dichos de esta audiencia. Sí, porque estábamos las dos horas. Yo le dije a la... Mire, a mí me han amenazado. A mí me han amenazado. Me amenazó con meterle presa. Y con mi hija allá. Yo se lo dije a la jueza. No me estoy yo. ¿Escuchó algún comentario con respecto a los derechos de Florencia, en Mendoza, en la escuela, en algún docente? Ayer, yo lo que escuché son todo lo que fue por el informativo. No, eso no, me salí del grupo porque ya estaba en otra escuela. Así que yo quedé en la escuela. ¿Cómo está suponando usted con respecto a la situación de ella? No. Lo que me ha contado. No, yo no sabía ninguna... La situación familiar no, porque... Por ejemplo, yo tenía el quinto hueco, ¿cierto? Yo llevo todos los negastos del quinto hueco. Y la maestra del quinto hueco lleva todos los negastos. La situación familiar de cada uno de los menores lo llevan las maestras, cargados, la entrega de libretas, las notificaciones, las firmas de alta y todo lo mismo. ¿De la conoció la madre de Florencia? La vi un momento en la escuela. La única vez que yo la vi, que ya estaba en Zoom, fue con unir un pago libre. El último día que yo la vi a ella, hubo una despedida de los dos quintos. En la última hora me pidieron un chico permiso al directivo para hacer el agasaje. Como había sido mi cumpleaños, entonces juntaron y se hizo una sola cosa. Y a ella se le dio cartita de sus compañeros, una ficha. Y bueno, le escribimos, compartimos esa orilla. Después tocó el timbre y no la volvió a ver nunca. ¿Y la maestra de Florencia? ¿Esa por lo que hable? Ella estaba muy triste porque no quería venirse a San Luis. Lloraba a veces en el clases, pero lloraba porque había fallecido su abuelo. Esa era su tristeza en el momento. Después, ella no quería venirse a San Luis porque iba a extrañar y todo. Ella se quería quedar con su abuelo. Y bueno, esa reunión, digamos, de despedida y de cumpleaños, ella me dieron las cartitas a los chicos y vino y nos abrazó. Estaba con mi mamá. Y bueno, nos abrazó. Yo le di un beso en la frente y ella me dice, a veces mi papá me acarició. Que fue todo lo que ella me dijo. Fue toda esa palabra que ella me dijo. Y como yo la había abrazado y la había besado, yo sentí ese cariño. Y eso fue todo, fue lo único que ella me dijo. Y no la volví a ver nunca más. Porque los días siguientes, antes de la vacación, esa semana, ella ya no fue. Y los compañeritos me dijeron que ya no, que ella ya se había venido ese fin de semana a salud. Pero no, porque ella me había mandado en un cuadro, un escrito que le diera el pase a Florencia ese día. Y yo no le pudo dar el pase a una niña. Le dije que tenía que ir un mayor para darle el pase, porque era documentación. Y Florencia ya no fue más. A los días fue la mamá. ¿La le dieron qué? ¿Cómo fue? Sí, le di el pase, el regalco y le dije. ¿Dónde se le dieron? No, fue en el... Fue en un recreo. Salíamos del grado donde lo adaptábamos, en la galería Musume, al entrar. Estaba un creyente, estaba la madre de Florencia. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dije lo que Florencia me había dicho, que el padre a veces la acaricia. ¿Y qué le dijo? Y ella fue lo que me dijo, que sí, como no la va a acariciar, si no es la reina de la casa. Él me la ayudó a criar desde los dos años. En la acaricia juega con él. Él es la misma. Eso fue todo. ¿En algún momento la madre la trató de matrimonio a Florencia? Sí, ella dice... Ella, porque muchas veces pasaba a Florencia y me mandaba notitas de ella. Y le decía que mentía cuando le doy a la panza o cuando le doy a la muera. Y yo le decía, pero si una mentirosa, ella está flor, me dice, siempre me entiende. Eso fue todo lo que me dijo. Y nunca más la volví a ver. Yo la vi tres veces a la mamá. La vi cuando la llevó a la escuela. Después cuando la entrevista que le hacemos a la madre y para comunicarle lo del programa de aceleración. Y después, el día del pase. De sí, lo que me acuerdo es cuando mi hijo se iba a bañar a casa, a veces Florencia la iba a llevar la ropa. Un día yo le llamé la atención a Luca. Le digo, ¿por qué viene Florencia a traerte la ropa y no viene la mamá o tu señora? Y él me contestó, mami, dice, siempre vos pensando cosas feas. Le digo, no, evitando un problema. Es todo lo malo que yo he dicho. O sea, no malo, era así. Pero ella, Karina, nunca yo la vi mal tratar. Niña, ni decirle malas palabras, nunca. ¿Cómo era la relación? No, ella conmigo tenía una relación muy linda. Era una niña muy dulce, muy buena. Conmigo era muy... Inclusive la noche del crimen, ella a la una de la mañana me llamó. Y su abuela dice, yo me quiero ir con vos. ¿Y cómo era Dimargo con Florencia? ¿Dimargo? Sí, sí. No, ella con Florencia era muy buena, ¿no? Yo nunca escuché decirle nada malo, ni nunca, nunca. Eso mentiría si digo que Karina la tocaba más. Señor, yo le voy a leer alguna parte de su instalación para ver si usted recuerda. No diga si es correcto o no es correcto. Usted declaró en su momento un juego de familia, porque usted la va a declarar. Usted dice que, bueno, que Florencia se pegó mucho a su arte, que a su hija Florencia, Karina también la trataba mal, le decía palabras muy feas, le decía... Sí, eso, perdón, yo le dije a la jueza, yo eso que han puesto ahí, yo no lo he dicho. Eso que Karina la trataba mal, yo eso no lo dije, le dijo, ¿le hizo Borges? No, porque yo no lo dije. ¿No se borraron? No, se ve que no, porque me está diciendo usted. Yo no lo dije. Ya no, se notaba muy distante, o sea, hasta conmigo. La hora era de irse a quedar en casa y bailar con nosotras en el comedor, compartir, charlar, sentarse conmigo. Y ya al último no. Al último tiempo era que se instalaba una pieza con mi hija y no salía. Igual mucho tiempo no se quedaba, porque ellas me iban a buscar. Y al último tiempo era a lo sumo una hora que se quedaban y ya lo iban a buscar y era que ya lo extrañábamos mucho. ¿Quién la iba a buscar? En Lucas. Lucas y Karina. Por ahí Lucas solo. ¿En algún momento, Florencia, ¿le comentó algo usted o su hija? No. ¿Sobre la misma situación? No, en Lucas no. ¿Sabe cómo era la relación de pareja entre Dimarco y Gómez? De saber, sé poco. Porque en la última charla que tuvimos con Karina, ellos discutían mucho, peleaban. Él tiraba cosas, ella se quería volver. Sin más, tenía que haber vuelto. Porque ella me dijo que se iba a volver. Ya tenía descolado mis amigos, los chicos. Que todo. Entiendo por qué no se volvió. Eso es con Fé, comentó Dimarco. Sí. Un mensaje con el sillero que nosotros como... Abre un poquito más fuerte, por favor. Que nosotros nos hablábamos mucho con el sillero. Sí. Con un cariño. Que ella se iba a volver. Porque Lucas estaba muy violento. Que él hablaba de cosas. Que se iba a volver, que ya había conseguido la escuela. Todo para los niños.